Pallisa, mira esto, ahí tenemos a toda la gente participando y haciendo preguntas a esta hora de la mañana. Gracias a todos, gracias. Vamos a movernos un poquito para que veamos. Y me dicen por favor desde dónde. Buenos días. Desde la Florida, Tomás Abreu, gracias. Hay alguien que escribe sobre un exalcalde de Puerto Plata. Dice que unos terrenos del vertedero, que si sabías que lo denunciaron en un reportaje. Sí, sí, claro, fue un caso público. Fue un caso público y ese caso se está investigando, me imagino, o pasa algo. No sé en realidad cuál el tránsito que ha tomado, pero en realidad la crítica principal de esa transacción fue el lugar que se había pensado para el vertedero, que no era el lugar adecuado o que socialmente no era aceptado. Básicamente la principal de las críticas era esa. Supongo que lo mencionan porque Paliza es de Puerto Plata. Puerto Plata es de la casa. Sí, sí. Entonces, Paliza... Aunque en ocho meses solamente he podido ir tres veces a Puerto Plata y luego eso ha sido con Luis Viradero. Es verdad, en ocho meses a los tres veces. Sí, se trabaja mucho. Paliza, ¿auditaste lo que encontraste? No, nosotros le solicitamos eso a la Cámara de Cuentas y en realidad no se ha hecho esa auditoría... A la vieja Cámara de Cuentas. A la vieja Cámara de Cuentas, no se hizo esa auditoría como tal. Claro, nosotros sí hemos hecho las revisiones del lugar, hemos intentado revisar muchos procesos, sobre todo los pendientes, para uno poder darle continuidad al Estado, pero no hemos hecho auditoría. ¿Qué le contestó a la vieja Cámara de Cuentas? No nos respondió. ¿No le respondió? Esperamos que la nueva Cámara de Cuentas audite, pueda auditar al pasado y también a nosotros. Porque yo quiero que me audite. ¿Vas a renovar el pedido? Sería quizá una sugerencia que pudiera ser mía. A mí me interesa que me auditen. ¿Te interesa que te auditen? Claro. Y que auditen lo que había. Claro. Primero porque, ¿qué es una auditoría? La auditoría no busca errores que se cometen en el día a día. Que pueden ser errores hasta involuntarios. Yo quiero que me auditen. En mi empresa privada, en la empresa de mi familia que yo, en la que laboraba, a mí se me auditaba. ¿Y era tuya? Era de mi familia. Es mía. Es tu familia. Claro. Ya no estoy. Pero lo que pasa es que hay... Pero la auditoría no es algo pecaminoso. Auditar una gestión gubernamental no es una práctica que busca dañar. Todo lo contrario. Busca que no cometas errores. Errores contables o errores administrativos. O que alguien, inclusive vinculado a la propia administración, esté haciendo algo indebido. Una auditoría no es más que un acompañamiento de una administración eficiente. Por eso el presidente Abinader, anteriormente le he comentado, está transformando la Contraloría General de la República. Y hemos impulsado un cambio en la Cámara de Cuentas de Hombres y Mujeres que no están vinculados políticamente a nosotros. Porque auditar no es pecaminoso. Auditar es una práctica de buena gerencia administrativa. Sí, Paliza, hay... Obviamente... Yo me quiero, y te voy a agradecer públicamente, en cuatro años, en dos, en uno, en seis meses, cuando salga de la posición, porque eventualmente saldré. Yo quiero salir tranquilo. Ahí, ¿has pensado en más de cuatro años? ¿Sabes que ustedes grabaron un anuncio de las casas, de la vivienda, y entonces tiene mil, dos mil, veinticuatro. ¿Has visto que el anuncio de las casas que promueve el gobierno tiene, el número de las casas es 20, veinticuatro? O veinticuatro, justo es veinticuatro. Y ya había gente diciendo, cuidado, eso es una señal. La gente es muy creativa. Sí, la gente es creativa. Pero realmente, y bueno, tú eres el presidente del partido, ya el presidente dice, te mandó una carta, dijo, paren eso, hablar de reelección. Nadie más te ha vuelto a tocar el tema, sientes que no hay que forzar mucho para que... En realidad, eso no era un tema que se ha conversado en el partido. Ah, ok. Se hizo, en el marco del debate nacional, un ruido con algo que no existía. Era más espuma que chocolate. Sin embargo, en el imaginario de la gente, sobre todo en un país muy político como el de nosotros, se hizo un debate de algo que no estaba ahí. Nosotros no estamos pensando en eso. Pero si el presidente le da gabela, eso sigue, porque a la gente le gusta ir de calle, presidente. Nosotros no estamos en eso. Apenas hace ocho meses iniciamos este gobierno. Nos quedan tres años y cuatro meses de gestión gubernamental. Es un gobierno relativamente nuevo. Y nosotros estamos concentrados en lo que es hoy importante. Salir de esta crisis y echar el país hacia adelante. ¿Cuál es la reforma? El tema de la política llegará. Además, tampoco es oportuno hablar del tema hoy, porque es un momento en donde se requiere de unidad nacional. Se requiere de que todos podamos coincidir en temas que son medulares para el país. Y si hablamos de política, si introducimos el elemento político hoy, también hace que la gente tienda a dividirnos antes que unirnos. Nosotros no estamos en eso. Bueno, yo creo... Ya llega el momento de hablar de política. Pero no es... Más que la carta que el presidente muestra que no le agrada, porque el problema es si ustedes se hacen los locos y dejan que la gente siga diciendo, ¡Ah, 1924! Entonces, la gente sigue y dice, ¡Ah, le gusta! Porque esa no es una manifestación más de estar cerca, interpretando el sentir tradicional aquí, que ha sido la elección. Por eso la carta. Para mandar una señal más fuerte, un mensaje más fuerte, para que sea más contundente y para dejarlo debidamente plasmado. Por eso la carta es más una señal y un ejemplo. Parar en seco. Claro, parar en seco. Es esa la... Sí. Vamos a decir, el simbolismo que hay detrás de una carta enviada al presidente del partido para que así se comunique a la organización. Paliza, a la gente le preocupa. En este país hay preocupación sobre la reforma fiscal. Has hablado de una reforma fiscal. Este gobierno ha mostrado una cercanía muy seria con el empresariado. O sea, se abraza mucho con el empresariado. No está claro. En ese sentido, si esos amores con el empresariado se pueden traducir en decisiones que eventualmente ni siquiera les afecten. ¿Cómo han pensado ustedes en esa reforma? ¿Cómo la van pensando? Tomando en cuenta las dificultades ciertas que vive la gente. Mire, yo no había tenido la... No me había comunicado a nadie la percepción de que pudiera existir de nuestro... De que se viera un más marcado vínculo con el sector empresarial que con cualquier otro sector. Y ustedes también incluso... Sí. Quizás eso se produce en el marco de... Como vivimos en una crisis económica y necesitamos generar empleos y salir de la pandemia. Se han hecho muchos esfuerzos y mucha sinergia con los sectores más vinculados a esa realidad. Quizás por eso la percepción que usted pueda tener. Pero en realidad a lo que le preocupa más al presidente Abinader no necesariamente es el empresariado, sino los que más necesitan, que son los que necesitan ese empleo que puede crear una industria. O el empleo que se pueda perder el turismo si no abre los hoteles. O cómo le damos mejor seguridad, mejor salud a los dominicanos. Hoy tenemos más de 2 millones de dominicanos con un seguro de salud adicional a lo que ya existían. Estamos camino casi a la universalidad del seguro de salud. A lo que es una reforma importantísima. Quizás no se ha medido lo impactante de esa decisión del presidente Abinader. O que hoy existan casi dos veces más dominicanos que reciben una contribución solidaria del gobierno dominicano. La visión del presidente Abinader no es bastante justa en relación a los diferentes sectores de la vida nacional. No tiene... Esa reforma fiscal, por ejemplo. No tiene esa identificación con un sector específico. Alguna gente dice, el presidente Abinader le dedica mucho tiempo al turismo. No sale de una actividad turística. Claro, es el sector hoy más afectado de la economía dominicana. Aparte de ser uno de los principales motores de la economía, es el más afectado de todos. Y es el que necesita más ayuda. Por eso el énfasis que se hace en ese sector. Pero no es necesariamente porque hay una identificación más allá de esa realidad que describo. Pero tomo nota de su percepción para que... No es el interés de nosotros, no porque no haya una vinculación importante con el empresariado, pero tampoco quisiera que el gobierno se estigmatice de ninguna manera particular. ¿Cómo debemos irnos preparando para esa posible reforma fiscal? ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan dura? ¿Qué tan restrictiva? Mire, yo no soy el mejor exponente para hablar del tema. En el marco de algunas entrevistas que me han hecho, me han preguntado y he dado alguna opinión al respecto. Pero creo que debe de permitirse a los técnicos vinculados al sector que puedan... ¿Tienen fecha? Que puedan conversar sobre el mismo. Y esperemos que se inicien esas discusiones para poder tener una mejor opinión sobre el tema. ¿Tiene fecha? No, en realidad no tengo mayor nivel de conocimiento más a la que he expresado en algunos ámbitos, invitando o entendiendo que cualquier reforma que se impulse debe estar precedida de un compromiso mayor de parte nuestra de mejorar el gasto. Hemos mejorado mucho como gastamos, pero tenemos que todavía hacer más esfuerzo y imponernos más restricciones nosotros mismos, me refiero al gobierno, para poder mandar la mejor de las imágenes a la sociedad. El tema de la corrupción, que ocupa mucho espacio, el presidente de la República designó un ministerio público y le dijo, trabajen ahí, yo no los conozco, no tengo que ver con ustedes. Pero ciertamente a medida que se van conociendo casos, se van conociendo prácticas, digamos los instrumentos de control en República Dominicana también fallaron. ¿Cuál es la línea de ustedes en materia de corrupción interna entre los servidores públicos de este gobierno? Porque cuando se comienza, se comienza aparentemente bien, pero todo el mundo sabe que es muy de humanos tratar de ver si alguien me está mirando, a ver cómo me va. ¿Cómo ustedes piensan ser eficientes en ese sentido? Mire, el presidente, y lo hago público porque de alguna manera se conoció, nos hemos reunido en varias oportunidades de reuniones privadas, a expresarnos el alto compromiso que tenemos y cómo el mejor comportamiento de los otros funcionarios públicos puede hacer que cambie también la política. y cómo hoy no existe un vínculo entre el poder y la persecución de la justicia. Y en tal virtud ha hecho un llamado muy responsable, en el ámbito, digo, de la más extrema confianza, para que cada quien mida su comportamiento y mida cada uno de sus pasos. Es el compromiso que tenemos de hacer mejores e impulsar mejores prácticas. Y claro, también el presidente Abinader, como le comentaba anteriormente, ha impulsado de unas reformas en donde pueden existir mejores controles. Y donde tenemos que lograr concretizar mejores controles del manejo de los pocos recursos públicos con los que dispone el gobierno dominicano para darle el nivel de respeto que merece cada uno. El gran reto que tenemos como sociedad es cambiar esa parte, que no solamente es propia del sector público, también del sector privado, porque la cultura de la corrupción es una que se ha ido estableciendo a través del tiempo y que requiere de un antes y un después. Y creo que ha ayudado bastante, o ha colaborado bastante, la independencia del Ministerio Público que hoy vivimos. Y creo que eso debe de profundizarse aún más, para que en el tiempo, en el futuro, termine nuestra gestión gubernamental y venga otra, esos cambios puedan también permanecer. Me refiero a la independencia y a la persecución de la justicia. Hay un tema en este sentido, decía la magistrada Miriam Germán, que el Ministerio Público opera en República Dominicana con un déficit de 56 millones cada mes. Me gustaría saber, porque aunque es independencia, no se mantiene solo. Todo eso tiene que ir al... Mire, no conozco ese tema en detalle, pero sí voy a decirte que el gobierno dominicano en sentido general opera en déficit. Tiene déficit en el sector de salud, ha tenido déficit. Cada una de las áreas más sensibles de la República Dominicana somos un país pobre, un país con dificultades. Pero no hay dudas que si el Ministerio Público requiere de mayor apoyo y con el empuje y el apoyo que le ha dado el presidente Abinader de diferentes formas, creo que se debe estudiar la posibilidad de aumentar los presupuestos de la Procuraduría si lo necesitaran. Estoy seguro que el presidente Abinader estaría en la mejor disposición y abierto de escuchar cualquier necesidad adicional que pueda tener el Ministerio Público. Pero, vuelvo a repetir, es un país que vive... vivimos un déficit en sentido general. Vamos a hacer una pausa de... El déficit hoy del país es de varios cientos de millones de pesos. Entonces, no es un tema dirigido, es un tema... Nosotros mismos, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia en el año 2021 opera con el presupuesto en 2019. Hemos tenido que reducir el presupuesto. Y eso hace que los servicios también necesiten de tener otro trato. Aunque se entiende de prioridades, porque si se va... Así es. Solo para hacer esas investigaciones, que al final probablemente se paguen ellas mismas. Sí, correcto. Porque si se recupera el dinero, que es la idea, que se recupere el dinero sustraído al Estado Dominicano, eso se paga solo. Sí, sí, hay áreas prioritarias, no hay dudas que hay áreas prioritarias que debe traerle más apoyo. Pero en ese caso específico, estoy hablando en sentido general, no lo conozco a profundidad, pero para no reducir a tu pregunta, si necesitan más apoyo, estoy segurísimo que el Presidente Abinader identificado con generar políticos y una gestión mucho más ética y transparente, lo apoyaría a ellos como a otras entidades vinculadas a generar mejores controles. Tenemos otra pausa, es la última y sigo conversando con Ignacio Paliza, Ministro Administrativo de la Presidencia de la República Dominicana. Y ya nacemos este cambio.